Los sobrevivientes de Survivors, gracias por estar con nosotros en este miércoles, miércoles especial, como te ven, te tratan, se llama así, esta sección, con nuestra invitada, Dani Malango, que en un momento más, saludo rápidamente, déjenme darle la bienvenida a mi compañero, el señor Leo del Arte, ¿Cómo estás, Leo? Oye, muy bien, mi querido Omar Ponce, muy fresco el día de hoy, porque estuvo lloviendo en gran parte del centro de aquí de la República Mexicana, ¿No? Del país, y ahorita contento, ¿No? Y sobre todo porque, bueno, ya está con nosotros, Dani, nuevamente, a la cual le damos la bienvenida, pero aquí estamos ya, en vivo, para todos ustedes. En vivo, y a todo color, señoras, señores, tenemos un programa especial, antes de decir, por ejemplo, ¿Por qué los sobrevivientes van a hablar de maquillaje? No, nosotros no, nosotros, por eso tenemos a nuestros colaboradores expertos, y en este, en este momento está con nosotros Dani Malanco, y va a estar su socia, va a estar Viridiana, pero no pudo, le mandamos un saludo, que todo saldrá bien, un contratiempo de última hora, pero, pues, ya conocen a Dani, Dani está con nosotros, y está, como siempre, con un tema muy interesante. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, y ustedes aquí, muy feliz de estar, nuevamente, en esta sección tan, tan padre. Sí, 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 como te ven, te tratan. Se dice, en mi sección tan padre, Dani, así se dice, por favor. Dice, mi sección favorita, de la mía. Exactamente. Muy bien. El tarot, también me gusta. Ah, ¿Te gusta el tarot? Sí, me encantan todas esas cosas. Sí, fíjate que el viernes vamos a tener algo padre, ya que lo mencionas, pues, una vez vamos a meter el gol. Vamos a tener a Gala, Gala Somerville, que es buena para el tarot, es buena para todo esto de decirte el futuro, nada más con que tú le digas tu nombre. Entonces, no te lo pierdas, Dani, y aparte es muy acertada, ¿eh? Conectadísima voy a estar ahí, me encanta todo eso. Es muy acertada, entonces, este viernes, viernes a las nueve de la noche, completamente en vivo, ahora en el centro de México, y va a estar padre, va a estar, mira, lo que le ha dicho a Leo, desde hace cinco, seis años, que fue por primera vez a la estación, se le cumplieron muchas cosas, lo que me ha dicho a mí también, entonces, y de repente. Faltan. Faltan, ¿no? Tengo que, de repente, así la gente se conecta, sin conocerlos, al azar, a ver, este, Daniel Amalanco, a ver, ¿cuántos años tienes? Sus tantos, te va a pasar esto y esto y esto. Me gusta, pero me da miedo a la vez, no sé por qué. No, te dice cosas, no, es de las que te dice cosas malas. No, 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 o sea, te marca algunas situaciones como muy puntuales de tu trabajo, de lo que va a pasar un poquito en tu vida, ¿no? Si hay un cambio o no, ¿qué te va a marcar? ¿Qué no te va a marcar? Mira, por ejemplo, me da anécdota, nosotros, Maro y un servidor, estábamos, este, en la primera entrevista, ¿verdad? Si no me recuerdo. En la primera entrevista, en la segunda estación, por decirlo así, ¿no? Exactamente, en la segunda estación que estuvimos, este, nos comentó, ustedes van a tener esto y esto y esto, pero algo muy marcado, que se quedó en la mente de Maro y en la mía, fue que íbamos a tener, íbamos a hacer una estación de radio en una avenida muy transitada, muy conocida, en un lugar muy conocido de la Ciudad de México. Y nosotros dijimos, bueno, pues es aquí en la central de Abasto, ¿no? O sea, ¿qué más? Y no, hicimos una estación de radio, bueno, trabajamos para Basar Pericuapa Radio, Basar Pericuapa, en aquel entonces, y armamos Basar Pericuapa Radio. En Miramontes, es muy conocida en la calle, ¿no? Claro, pues Basar Pericuapa igual, ¿no? No sé si conozcas, Dani. Sí. Sí, dice, Dani, dice, de hecho, voy a comprar mi fit y de lo que vamos a hablar. Y de ahí se los quedó, y eso nos lo dijo dos años antes, tal vez, no te miento. Sí, más o menos. Una cosa así, así. Entonces, y a mí me ha dicho cosas que también han pasado y que dices, ah, no más. O sea, no sé si es coincidencia, dirías una mente así muy razonable, dices, ah, bueno, ok, lo estoy relacionando con lo que me dijo. Pero que pase tan igual, híjole, sí está. Va a estar bueno, va a estar bueno, no se lo pierdan, va a estar bastante bueno. Así es. Pero, oye, Dani, tú, bueno, la gente que no te conoce, recordarles que tú eres especialista en estos temas de la imagen. Recuérdame, porque yo siempre digo mal, realmente, tu profesión. Licenciatura en imagología. Imagolo, imagolo, ¿verdad? Imagología, sí. Pero sí es imagología. Imagología, pero más fácil consultora en imagen pública. Sí, sí, se nos dificulta, yo, yo también la otra vez estaba imagología, imagología, imagología. Sí. Pero sí, consultora en imagen, consultora en imagen, y mucha gente de repente dice, bueno, y eso que es nada más de cómo te dices. No, no, no. Los grandes políticos, señores, acuden precisamente a especialistas como Dani, que les dicen, desde cómo hablar, cómo expresarse, si tienes que cambiar tu, tu peinado, tu manera de vestir. Sí, a quién vas dirigido, si vas dirigido, a qué target, si vas dirigido a, no sé, a la gente que le quieres hablar, cómo le debes hablar. Entonces, es todo un tema muy interesante, que precisamente para eso es esta sección. Pero el día de hoy, pues tiene algo armado especialmente para las mujeres. Por eso les dijimos, mujeres, atención, porque les van a dar trucos del maquillaje. Y el maquillaje, Dani, qué importante es para las mujeres, ¿no? Es súper importante. Pero es también importante la parte de ser tú mismo, que es lo que vamos a ver especialmente en la parte de estilo. Y no dejar de ser esa parte de tú y dices, bueno, es que a lo mejor está en tendencia este maquillaje, y ya. O a lo mejor está en tendencia el inyectarme los labios, ¿no? Y ya todas andan ahí con los labios inyectados. Es algo muy importante porque también te tienes que reconocer a ti. Esta parte importante que dice Maru, la imagen pública a veces la ven como una parte frívola, ¿no? Como la parte de, ay, qué corte te queda, o qué color te queda, o qué maquillaje. Sí, es muy importante y en eso también les va a ayudar perfecto. Pero también la imagen pública es como dice, es empezar a reconocer cuáles son los mensajes que tú quieres transmitir a las demás personas para generar una reacción positiva, ¿no? Va desde la ropa, ¿verdad? Sí, no es lo mismo a lo mejor un maquillaje con unos labios rojos, a lo mejor te vas hacia el trabajo y le caíste gorda a la jefa. Tendríamos que analizar por qué está pasando eso, porque tenemos que analizar a nuestro target, a nuestro público meta, para saber qué es lo que queremos comunicar. No simplemente a veces es el cómo me veo, si me veo bien o mal, sino que estoy transmitiendo hacia las personas para que me compren, por así decirlo, generar una reacción positiva, ¿no? Pero fíjate qué importante lo que acabas de decir, porque, a ver, si te pintas como mujer los labios rojos y tu jefe es mujer, es una jefa, ¿puede haber reacción entonces en contra? A lo mejor sí, lo más seguro, en primera impresión, a lo mejor y la persona que te está contratando ya te conoce con anterioridad y ya conoce tu personalidad, pero existe algo que es la imagen no verbal. Y la imagen, literalmente, es la percepción que se tiene de una marca, de una persona, de un producto, de un restaurante. Entonces, a lo mejor, y si yo llego con Maro, y él es una persona que a lo mejor y es más seria, más recatada, y yo llego a lo mejor y con el chongo y toda despeinada, va a decir, ¿y qué onda? Sí, claro, no, oye, hay mucha gente, hay mucha gente, y a Leo y a mí nos ha tocado trabajar con gente de, obviamente, de mucho más edad que nosotros, en puestos claves, y de repente, sí, que siguen fijando en eso. Primero que les hables de usted. Eso es bien importante, ¿eh? Porque, sí, lo hemos comentado, entre los chavos, ahora es muy de que luego, luego te están conociendo y hasta las personas de 50, 60, 70, tú anda, ¿cómo estás? Y eso no le cae bien a mucha gente. No, eso está fatal. Yo lo veo mucho en mis asesorías de protocolo, protocolo social y protocolo profesional, también abarca eso la imagen. Sí, entonces, chavos, abusados, porque sé que esta es otra nueva onda, como dicen, es una educación diferente, pero en el negocio, pues, en el trabajo es bien importante. Oiga, le puedo hablar, te puedo hablar de tú y ya es diferente, ¿no? Sí. Pero llegaron luego, pero lo que quiera llegar al punto, Dani, a ver si están de acuerdo, Leo, es que de repente, sí, la gente es muy tradicional todavía, y no le va a gustar, como dice Daniela, que de repente llegues con el chongo y después, a lo mejor es la moda, y no tiene nada que ver, pero si hay gente que todavía se fija en eso, ¿eh? O se puede fijar en perforaciones o en los tatuajes, entonces, es importante también por eso, chavos, no se hagan tatuajes tan visibles, ese es un punto de vista, ¿no? Bueno, mejor es sí, ¿no? Pero si a lo mejor y trabajas para una empresa como Google, algo así. Claro. A mí me ha pasado mucho últimamente en mi página de Instagram que subimos tips como, no sé, si te queda el cabello corto o largo, y hay comentarios que en serio te atacan y dices, bueno, es que tú, ¿quién eres para decirme qué cabello me tengo que poner? Es que simplemente son tips y son recomendaciones para que tú generes estas reacciones positivas y vendas tu trabajo o vendas tu producto. Es nada más eso, o sea, no es algo personal de, ay, los tatuajes son malos. Pues, no, yo también estoy tatuada, ¿no? Y tengo más tatuajes que a lo mejor y no se ven, ¿no? Pero sí es importante. Sí, yo me refiero a la primera impresión, Dani. Primera impresión. O sea, nosotros también tenemos gente que colabora con nosotros y que están tatuados hasta donde no te imaginas, ¿no? Y alguna vez lo comentamos con Leo, pero sí, cuando vas, por ejemplo, con un directivo o algo así de repente, y tienes alguien que es muy clásico, de repente sí se puede quedar así como que, ¿qué onda con esto? O sea, pónganse una camisa larga en la primera impresión, ¿no? Sí, sí. Es que yo creo que va más por ese lado, como lo mencionan. O sea, depende a qué puesto vayas y depende con quién vayas, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, en el tema de comunicación, van chavos, me ha tocado ver, o sea, que van tatuados, van con dreads, van con cabello largo, corto. Y se presta mucho, ¿no? Porque es muy jovial. Entonces, a veces depende, dependiendo del programa. En un noticiero, pues sí son más formales, ¿no? O sea, en un noticiero, a todos los ves de camisa, ya sabes, más formal, etc. Entonces, sí, depende mucho a dónde vayas dirigido, cuál va a ser el trabajo que vayas a adquirir y demás. Pero eso, los tatuajes, sí, hay, por ejemplo, yo, en lo personal, tal vez los que para mí son de mal gusto, son los que se ponen la cara, ¿sabes? O sea, los que se ven en la cara, los que se ven aquí en el cuello. Digo, para mí, ya habrá gente que les guste. Sí, y muy respetable, y muy respetable quien los traiga, ¿no? Digo, yo los veo y no me espanto, ¿eh? Ay, pero sí, como dice Leo, digo, no vas a querer a un cuate que esté tatuado en la cara y que quiera ser político. Creo que de entrada no encajaría muy bien en cierto target, ¿no? Sí, fue muy criticado el mijis, ¿no? El que estuvo como, creo que alcalde, o no sé, gobernador, o no sé qué, tuvo un puesto político en algún estado de la república. Igual, tenía tatuajes y además fue medio criticado porque era parte pandillera en algún momento. Entonces, sí puedes hacerte tatuajes y eres libre de hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, pero yo digo que... Y hay unos padrísimos, ¿eh? Hay unos tatuajes padrísimos. Sí, claro. Oye, bueno, si vamos al tema de tatuajes, también hay que ver en el tema de Dani, hay tatuajes que se hacen de ceja y dices, güey, o sea, te estás tatuando la ceja así. O sea, tremendamente a las de gaviota, ¿no? O sea, te tatuas acá. He visto a los que tatúan acá el, ¿qué se llama? El delineado de los labios. Y también se ve terrible y dices, no hombre, tú como... Si no te lo haces bien, ¿no? Claro, claro, exactamente. En esa parte hay que tener mucho cuidado, mujeres, porque a veces no tenemos cierto presupuesto, o aunque puedas pagar el presupuesto más carísimo, a lo mejor es una persona que es mala, ¿no? El dinero no... Claro. A lo mejor es alguien que es malo y te cobra mucho y a una cita idéntico. Pero a veces, la mayoría de los casos que yo he conocido es que se van a lo barato por tener el servicio. Y la verdad es que ahí cuando hablamos de cosas de la cara o cosméticos o cosas... Sí, sí, se va a quedar para siempre en tu cara. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar... Si lo queremos hacer, estoy de acuerdo. Si quieres ensanchar tus labios, si quieres quitarte cachete, si quieres hacer lo que quieras con tu cuerpo, hazlo, pero que sea con una persona que te conste, que ya hayas visto, que lo más personas han quedado bien. Oye, lo típico, lo típico, manda tu prima, tu mamá, tu amiga, y ya que si ves que pasan seis meses y están bien, ya vas tú, ¿no? Sí, pero... Oye, pero... Típico a lo mejor evidencias, recomendaciones, videos... Es que a eso iba. O sea, tengo una amiga que se quiere arreglar la nariz desde mucho tiempo, ¿no? Entonces, haz de cuenta que ella me dice, es que fíjate que en el hospital tal me están cobrando noventa y cinco mil pesos. Yo nomás, estás muy caro, o sea... Oye, es que a lo mejor ya... Siento que es mucho. A lo mejor incluye la lipo, está bien. No sé, ella dice nada más que la rinoplastía, ¿no? Oye, viste que hablé como dije, pero... Está bien, está bien. Oye, no, pero hay otras clínicas que neta, o sea, yo te lo digo por experiencia propia, que están a veinticinco mil pesos, una rinoplastía, y están perfectas, y ves, te metes a las redes sociales, ves el Instagram, ves el Facebook, los comentarios. No, oye, y chequen, y chequen el, se me fue el nombre este, el título o el registro que traen, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Cuando tú te titulas y tienes tu registro, tienes un... La cédula profesional. Ah, ya, este, la cédula profesional. Chequen la cédula, porque se puede checar por internet, en serio, tú metes la cédula en Google y te salen los datos de todos. Mi mamá tuvo una mala experiencia, la verdad es que ella sopló la nariz, le quedó hermosa, pero después, como unos seis años después, empezamos a ver en la tele, y estaban demandando muchísimo un cirujano plástico. No, y ve, ¿en serio? Sí, o sea, y había mil demandas en internet, o sea, te puedes meter, como dice Mar, o sea, escanear, o no sé si le diga escanear, checar ahí, y ves si hasta tiene demandas, o no, eso también es muy importante. Claro, claro. Es que, oye, ahí está, ¿cuántas veces? Ahí está Alejandra Guzmán, Leo. Es lo que te iba a decir. No, manche, parece que ya lo traen. ¿Cuántas veces artistas? Digo, con mucho respeto, ¿no?, a la dinastía final, pero parece que ya lo traen así como de, ve con el mismo para que te friegue la vida, ¿no? No, bueno, que me dices de Linney, ¿no? O sea, también, tantas cirugías. ¿Cómo se llama este Alfredo Palacios? Era el que, a todas las que operaban se parecían a él, que eran clones de él, o sea, y la neta es eso, o sea, hay que tener cuidado, no porque sea caro significa que sea bueno, o sea, vámonos a la fuente, no, precisamente el doctor y la cédula, investigar, los comentarios, el precio, las fotos, las historias, las timelines, todo lo que tú quieras, de verdad está padre, o sea, sí está bien. Y mira, bueno, yo ya la verdad es que ya en el tema de cirugías, este, pues no, pregunté y pues no, o sea, me dijo, no, no, tú ya no tienes arreglo, ¿no? Dije, ah, bueno, está bien, gracias, ahí nos vemos otro día. Pues así, feos, feos, pero. Pues bueno, pues ya, ¿qué le hago, no? O sea, no, no pasa nada, digo, es algo que te puedes ahorrar y ya, pero la verdad sí, fíjense, porque luego hacen mala cirugía, les pasa a fregar la vida, no solamente una cosa, o sea, la vida. Claro. Porque, y luego más en la cara, o sea, si te hacen algo mal en la cara, luego luego se nota. Sí. Eso sí, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero bueno, el tema de hoy no es precisamente. Claro, no son cirugías plásticas, pero. Pero si el maquillaje. Y Dani nos preparó una presentación, ¿verdad, Dani? Sí, si quieren, se las comparto de una vez. Ok, adelante. Les voy diciendo un tip muy importante que le digo a todos mis clientes, hablando sobre tatuajes, sobre esta parte muy importante, y lo que te gusta a ti. Es muy importante que empieces a reconocer qué es lo que te gusta a ti al momento de maquillarte, con qué te sientes más cómodo, esa es la parte primordial, ¿ok? Pero yo les empiezo a decir, ¿sabes qué? Haz un listado, así literalmente en cuaderno, en tus notas, en donde tú quieras, de las personas o ocasiones en las cuales a ti te gustaría impactar. O sea, genera una reacción positiva, que digan, ay, qué linda, qué guapa, qué gentil. La prioridad que tú quieras para que las personas persión, hacías una lista. Bueno, mi mamá, mi papá, un futuro novio, ah, mi esposo, no sé, mis amigos en la universidad, mis amigos en la primaria, o ocasiones. Bueno, es que nunca sé cómo maquillarme para un brunch, o nunca sé cómo vestirme para un brunch, o no sé cómo vestirme para una cena familiar, ¿ok? Entonces, si ustedes empiezan a desglosar con qué personas quieren mandar estas reacciones positivas, o en ocasiones, es mucho más fácil. Es un súper tío, eso sí. Entonces, empiecen como sea, a lo mejor un listado, si ahorita lo tienen en mente, a lo mejor en qué ocasiones nunca saben cómo maquillarse el trabajo, a lo mejor una carne asada. No sé cuál. Oye, y que te conozcan los suegros, ¿no? O sea, esa es otra, o la familia entera, porque a veces no nada más son los suegros, la familia entera, y eso también es otro punto que deben de tomar en cuenta. Y la primera impresión cuenta muchísimo. Oye, de ahí no sabes si van a hablar mal o bien de ti. Y para toda la vida, y para toda la vida. Y si te quedas con ella para toda la vida. De hecho, como consultores de imagen, la verdad es que es lo que nos dicen siempre en la carrera, es muy difícil que se cambie una mala primera impresión de ti. Entonces, si ya creaste una mala impresión, o sea, tienes que hacer, yo creo que, como diría mi mamá, irte a bailar a no sé dónde. A Chalma. A Chalma, a Chalma. Para que cambien esa impresión de ti, pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado. El primer juicio de valor, como dicen, claro, es el más importante, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a ir definiendo esta parte del maquillaje? ¿Cómo maquiarnos para cada ocasión? Les voy a decir siete tipos de estilos de maquillaje, para que sepan cómo maquillarse ante cada circunstancia. Es muy importante. Si ustedes no saben cómo maquillarse, tomen, aunque sea un curso chiquitito, en maquillaje básico. ¿Para qué? Para poder reconocer su tipo de piel, porque a lo mejor y la base que están utilizando ni siquiera es para su tipo de piel y ya estamos brillositas, o a lo mejor ya se nos hicieron grietas porque somos piel seca, o a lo mejor ya quieres piel mixta y acá grasa y acá seca. Entonces, es muy importante. Pueden ir a Sephora, a cualquier tienda de maquillaje, y ahí hasta les pueden hacer su análisis de piel y les pueden vender la base que más les favorezca. Entonces, como base, es muy importante. También tener primers es un tema muy importante. Pero en este caso solamente vamos a ver cómo maquillarnos sencillamente para ciertas ocasiones, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Existe lo que es el maquillaje minimalista, ¿ok? El maquillaje minimalista es como si tuvieras un make-up no make-up, que es el make-up no make-up, como si literal pareciera que tu cara es así, como si no estuvieras maquillada. Yo, por ejemplo, soy un estilo muy natural a veces al maquillarme, y pues a lo mejor si no estuviera los labios así dirían, bueno, es que Dani no está maquillada, ¿no? Es un maquillaje... Bueno, sí, eso sí. Si se dan cuenta, ya. Y cambia, como con un labial puede cambiar totalmente todo, ¿no? Entonces, es muy importante. Vamos aquí a empezar a segmentar qué es lo que tú quieres comunicar. Si tú quieres comunicar una imagen más accesible, de amabilidad, de sencillez, algo más como en el ámbito personal, en el profesional, sí, agregándole unos tonitos más. Pero si tú quieres comunicar estos mensajes, te recomiendo un maquillaje minimalista, muy discreto. A lo mejor hay unas sombras muy claritas, poquito blush, poquitas chapas, a lo mejor un labial como el que está aquí, un poco más discretito, que se vea que literalmente tu piel es así y que tú estás de recién despertada y así despertaste, ¿ok? Este es el primer maquillaje que tenemos, el minimalista, pero para causar más estas impresiones. Y aquí les pongo, por ejemplo, la paleta de color, ¿ok? Oye, Dani, antes de que te brinques a la otra, aquí rápidamente, ¿este maquillaje lo recomiendas para cualquier ocasión o no? No, más para cosas casuales. O sea, a lo mejor y si vas a ir a una comida familiar, o a lo mejor con tus amigos, personas que a lo mejor ya te conocen, o dependiendo del caso, ¿no? A lo mejor ibas a trabajar en, ¿qué será? Un ejemplo. Un ejemplo. Locutora, conductora de televisión. No te recomiendo, entonces, un maquillaje minimalista. Sí, no, 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 no. Ok. O sea, este maquillaje, si te das cuenta, apenitas le va a dar zoom. Apenitas y se le ve la sombrita aquí, ¿ya vieron? Y la piel... Pero es que yo te lo comentaba, porque a mí, por ejemplo, me gusta este tipo de maquillajes en las mujeres. Yo veo a una mujer así que no esté tan maquillada y se me hace mucho más atractiva. Ok. Ah, claro. ¿Y en primera impresión, qué les comunicaría, por ejemplo? Confianza. Frescura, confianza, juventud, no sé. Este... Y obviamente evitar la sorpresa, ¿no? Ya sabes, la típica sorpresa del otro día que hay en la madre. ¿Dónde está la sorpresa? Por eso dicen que... Por eso dicen que primero hay que conocerlas en una alberca, ¿no? O sea, algo así. Oye, no, es que, es que, en serio, hay... Aunque no saben, hay maquillaje contra el agua, ¿eh? También hay otros, ¿qué es lo que se dice ahí? Sí. Oye, no, pero es que, lo que sí, lo que sí digo es que, sí, hay mujeres que también muchísimo, ¿eh? O sea, se maquillan tanto, tanto, que cuando las ves sin maquillaje, si dices, ay, Dios mío, ¿qué onda? Ay, ¿qué me vine a meter? Es el punto de vista de nosotros, los hombres heterosexuales. Sí. No se sientan... Porque pasa lo mismo con los hombres. O sea, no hay que hacerlo solamente hacia las mujeres. También pasa lo mismo con los hombres. O sea, tú ves a un hombre bien arreglado un día y al día se me sacaron este, este, ¿dónde me salió? ¿Qué onda? O se quitan la barba y es como, ay, qué cambio. Ándale. Sí, sí, por supuesto. Claro, sí, sí, es para ambos, si tienes razón, Leo, ¿no? Sí, es para, no solamente para las mujeres, ¿no? Exacto. Y hay hombres que se maquillan, me ha tocado ver hombres que se maquillan también. Y se maquillan padres. O sea, yo he visto en serio TikToks de hombres que dicen, yo quisiera tener esa técnica para maquillarme, o sea, en verdad. O sea, el maquillaje, la verdad, es que es un tema... O sea, esto es algo muy básico, ¿no? En imagen pública. ¿Qué quieres comunicar? Usa esto, ¿no? Como tips básicos. La verdad es que el maquillaje es un tema súper amplio. O sea, yo tuve la materia de estética del maquillaje y es cómo maquillar hombres, cómo maquillar piel madura. O sea, las personas que en verdad se dedican a la parte del maquillaje, en verdad, muy respetuosos. O sea, es un tema súper... Sí, oye, y también estudias mucho, ¿verdad? Muchísimo. Porque aparte tienes que estudiar la cara morfología de las personas. Así como yo estudio la cara morfología para saber qué accesorios, qué cortes de cabello le quedan. En la parte del maquillaje es mucho más amplio. Porque no puedes maquillar todos los ojos de manera igual. Ok. Oye, aparte... Ajá. Ajá, sí, sí, sí. Adelante. Yo tengo a lo mejor párpado medio caído, ¿no? Ahorita no se me ve tanto por la parte de maquillaje. Pero si me hacen un mal maquillaje, pues me va a ver de que estoy súper triste, ¿no? A lo mejor en las alfombras rojas seguramente han visto que le dan el flashazo a la artista y toda polvoreada. Sí. O sea, en verdad, el trabajo de un maquillista la verdad es que sí está súper difícil. Sí, claro. Es complicado. Pues es que es la imagen de la persona. O sea, y como Vilo mencionas, una foto mal tomada o un flash de súper flash, pues te va a reflejar todo el tema del maquillaje, ¿no? Ya me acuerdo de qué te iba a decir. Es el meme de cinco años por ese maquillaje. Claro. Oye, ah, ya me acordé. Ahorita se está tomando mucho en cuenta. Bueno, muchos hombres están tomando esta moda de maquillarse. O sea, porque sí sé que hay hombres que se maquillan, pero más en el tema de actuación o del espectáculo o del show. Pero la neta es que muchos ya lo están tomando como su día a día, ¿no? O sea, una vida diaria de maquillaje. Y también, digo, yo no estoy, no me gustaría a mí eso porque no es tanto eso. Pero hay hombres que sí lo hacen. Y hay hombres que lo están tomando muy en serio. Y yo también he visto estos TikTok o estas historias de hombres que se maquillan así como la mitad. Cambian completamente, ¿eh? O sea, no te dicen, ah, no manches. Sí, y más del maquillaje también lo que está muy padre ahorita en la parte de hombres es que ya se está dando como la parte de skin care. O sea, que literalmente ya los hombres no tienen problema con exfoliarse. Ah, sí, claro. Y a lo mejor ya comprarse su crema exacta. O sea, eso también está bien padre para los hombres. Tengo muchos clientes que la verdad la mayoría me dicen, ni locada, ni no. O sea, no lo voy a hacer. O sea, en tus sueños me voy a hacer una skin care. Me dicen, no, no hay manera de que yo me haga eso. Entonces, está por ejemplo. Oye, el skin care es especialmente cuidado de la piel. Sí, literalmente. O sea, es exfoliante, es serums de la parte del locador. Seas hombre o sea mujer, usen bloqueador. En verdad es muy importante. Eso sí, eso sí es cierto. El mensaje es correcto, Dani. O sea, usen bloqueador porque, aunque esté nublado, no importa. Hay bloqueadores. O sea, tiene que estar nublado. Porque tengo también tíos y mi papá me dice, es que cómo voy a salir a la calle todo blanco como gringo en playa, ¿no? Hay bloqueadores que literalmente tienen el tonito de tu piel. Entonces, aunque se lo pongan hombres, se les va a absorber. No se van a ver maquillados. Y no se van a ver tampoco blancos. Entonces... Bueno, y tienes que ver qué bloqueador es el que te queda. O sea, yo te lo digo porque a mí me compraron, bueno, más que compraron, me hicieron el favor de pedirme un bloqueador. Pero es como crema. O sea, tal cual no se ve, es transparente y no pasa nada. Está súper bien. Pero también tienes que saber qué tipo de piel eres para tu bloqueador. Me gustó ese de gringo en playa, me gustó. Sí, así todo manchado, todo blanco, ¿no? Como Gasper. Entonces, para resumir esta parte, es muy importante que si tú quieres comunicar estos mensajes, utilizas colores neutros, básicos y ecológicos. O sea, un color muy básico que no llame así tanto la atención. Esto lo pueden usar, les recomiendo que lo usen en su día a día. O sea, yo de hecho sí, casi siempre, si no tengo algo muy importante o una asesoría, o a lo mejor un live, lo que sea, utilizo mucho esto. Les recomiendo que a lo mejor y como base como tal líquida o en polvo, dejen respirar también su piel entre semana. Por eso también, yo me vaquillé toda la semana y ya me salió un granito. Entonces, siempre desmaquillense, pase lo que pase antes de dormirse. Yo sé que a veces nos gana la flojera o salimos de fiesta y lo único que quieres ya es llegar a tu casa a dormir. ¿Qué pasa? Pues ya ni modo, no te dio de otra. Y pues si te dormiste con el rimel y ya amaneces toda manchada, les recomiendo que se laven la cara con agua caliente y después compren agua termal y se lo echen. Y eso va a sanar un poquito tu piel después de la manera destructiva en la cual la tratamos. Pero ese es como un tip chiquito que se nos acaba de ocurrir. ¿Ok? Entonces, aquí está el maquillaje minimalista. ¿Ok? Para seguir, tenemos el maquillaje moderado. Vamos a ir subiendo como por tonitos. ¿Ok? Entonces, este es el maquillaje moderado. Si se dan cuenta de diferencia del otro, pues sí cambia un poquito más. Tenemos más blush. Aquí, por ejemplo, ya hay la parte de contorno. Y tenemos tonos neutros y básicos. Esto se lo recomiendo, por ejemplo, para el ámbito profesional. No es tan cargado, pero se ven maquilladas y se ven arregladas. Si ustedes quieren comunicar una imagen sobria, conservadora y seria, les recomiendo que utilicen este tipo de maquillaje. ¿Ok? Nunca, 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 para el ámbito profesional. Bueno, dependiendo de qué ámbito profesional tengas. A lo mejor eres modelo. O a lo mejor eres, no sé, algo más accesible. Por cierto, aquí va la parte de, este, vi un TikTok, por ejemplo, de una enfermera, que era súper estilo seductor. Ya hemos hablado un poquito del estilo seductor, les recuerdo. Son personas que la prioridad que tienen al vestir es lucir su cuerpo. Cosas súper pegadas. Entonces, vi un TikTok de una enfermera que traía su súper, uniforme de enfermera, súper, súper pegadito. Traía el cabello súper ondulado y labios súper rojos. Le empezaron a atacar un TikTok porque decían, es que, perdón, no pensé que eras enfermera. Pensé que era un disfraz en otra, de otra. Sí, claro, con otro. Era el típico el de, hola, enfermera. Una cosa así. En vez de decir, si eres enfermera, exactamente. Si eres enfermera de verdad, entonces, ahí le empezó. Había dos polos en los comentarios. Lo que hay, déjenla hacer, que exprese, exprese. Estamos en el siglo XX o XXI, ya no sé yo en qué siglo vivo, ¿no? Entonces, es esta parte muy importante de que la gente dice, y otros decían como, oye, es que perdón, pero es que no apareces enfermera. Parece un disfraz de Halloween sexy, la verdad. Entonces, ¿a qué voy? Ay, no, hombre. A lo mejor, y está muy padre que ella en su vida social, sí, utilice labial rojo y las cosas súper pegadizas, está bien. Pero para la parte de la salud, lo menos que quieres, a lo mejor como paciente, dependiendo del paciente, ¿no? Lo menos que quieres como paciente o como familiar, si estás en urgencias, es cachar esos mensajes, que vamos a ver de un maquillaje más glamuroso. Es eso, a lo mejor tú quieres una imagen cálida, accesible de tu enfermera. Claro, claro. Entonces, por eso es lo mismo. Hay que empezar a analizar qué es lo que tú quieres comunicar. Muy bien. Para poder llevar tu maquillaje. Entonces, esto se los recomiendo a lo mejor, sí, para oficina, algo ya más cargadito, pero se sigue viendo sobrio, se sigue viendo muy conservador. Entonces, les recomiendo este tipo de maquillaje. Le damos zoom y, por ejemplo, si se dan cuenta, los colores son cafés, que es un color más neutro y sobrio, cafés, grises, blanco un poquito en la parte de acá. Si se dan cuenta, aquí trae como un poquito de iluminación. Y eso lo puedes llevar en tu día a día en la parte profesional y no hay ningún problema, ¿ok? Este yo es el que más les recomiendo para el ámbito profesional. ¿Ok? O sea, profesionalmente hablando, en el tema, no sé, ¿qué te gusta? Bueno, en cualquier tipo de profesión, ¿verdad? Para cualquier tipo de profesión, les recomiendo que el maquillaje sea realmente moderado. Que sí te veas maquillada, pero no de manera tan exagerada, pero no tan minimalista como el anterior. ¿Ok? Ok, perfecto. Muy bien, me gusta. Vámonos con... Ay, no sé por qué me baja. A ver. Lo tenías en zoom, ¿no? Habías hecho zoom. Ah, lo tenía como en zoom. Ahí está, perfecto. Maquillaje armonioso. ¿Para qué les recomiendo este tipo de maquillaje para eventos también sociales? Cuando ustedes quieran sentirse súper elegantes, a lo mejor para una cena, para una boda, para uno algo muy importante, a lo mejor un brunch, que es algo más elegante. Les recomiendo que utilicen un maquillaje armonioso. ¿Cómo podría ser un maquillaje armonioso? Si se dan cuenta, tenemos aquí tonos neutros, claros y básicos. ¿Cuál podría ser una característica de un maquillaje armonioso que literalmente esté perfecto, ¿ok? El otro a lo mejor se hace un poquito más un moderador, a lo mejor se puede ir un poquito el labial. Pero si tú quieres comunicar estos mensajes de refinamiento, elegancia y pulcritud, les recomiendo que utilicen estos tonos, ¿ok? Si se dan cuenta, el delineador está perfecto, los labios están perfectos, la ceja se ve lo totalmente perfecta. Traten de utilizar estos tonos y vamos a poder comunicar estos mensajes sin ningún problema. Obviamente, le tienes que agregar todo, ¿no? La parte de cabello, colores al vestir, prioridades, como ya lo hemos visto en otras secciones. Pero como recomendación es este. Si al final ponen los comentarios que les dé, a lo mejor algún tip de cómo vestir para cada ocasión, también lo podemos hacer sin ningún problema. Por ejemplo, ¿qué les podría proyectar a ustedes esta mujer? A nosotros como meramente... Bueno, a mí la verdad es que aparte de... Pues yo siento que seguridad, tal vez, es otra, confianza, tranquilidad, hasta cierto punto. Y yo creo que muchas cosas más, ¿no? Hasta demostrar un poquito más allá del tema de la belleza. O sea, no sé, segura de su belleza, ¿no? No pudiese ser... Hasta a la vez si parecería que huele a un perfume rico, ¿no? Pues sí, o sea, a la vez si dices, de verdad, es una mujer ideal para muchas personas, ¿no? O sea, puedes decir, ah, no manches, qué guapa está. Puede ser, ¿no? Como que te da esa impresión. Perfecto. Sí, elegancia. Elegancia. Elegancia es la palabra. Cuando ustedes quieran verse elegantes, su palabra clave al momento de maquillarse, de vestirse, debería ser la calidad. O sea, a lo mejor y tu maquillaje es bisú y yo también tengo maquillaje bisú o de Yuya o del súper, pero es de calidad y está verificado y a lo mejor es este L'Oreal y tú ves que el maquillaje es de calidad y se ve en tu piel de calidad, vas a comunicar sin duda la parte de elegancia, ¿ok? Eso también es la parte de vestir. Que tus prendas se vean de calidad, que tus zapatos se vean de calidad, que todo esté bien planchadito, que todo esté cotidamente con el maquillaje, como lo acabamos de explicar. Vas a comunicar elegancia siempre, ¿ok? Un maquillaje luminoso, ¿ok? Antes de enseñarles qué significa, ella qué les transmita a lo mejor un poquito ya. Se parece a Nay, ¿no? Un poco. A Nay, pero versión costera, ¿no? Muy bronceada. Muy bronceada. Ese maquillaje siempre que lo veo me... A mí me refleja así como mucha jovialidad, como muy de chava, muy joven, vaya. A mí, en lo particular. ¿Qué más? Pues como atrevida, ¿no? Atrevida, como muy jovial, como llena de energía, como con ganas de comerse el mundo, así más o menos. Ok, perfecto. Este maquillaje, ¿cómo se llama? Maquillaje luminoso, ¿ok? Si queremos mandar mensajes de una imagen femenina, gentil y cálida, les recomiendo que utilicen tonos pastel luminosos. Y claro, aquí, por ejemplo, otra vez está la paleta de color. Pero a lo mejor tonos pastel, como rositas. Si quieres ver femenino, utiliza a lo mejor blush, pero en vez de rojo o coral. Bueno, también déjenme decirles algo muy triste también. No a todas las mujeres nos favorecen los mismos tonos de colores. Eso es lo que te iba a preguntar ahorita, porque los colores rositas y los colores que estamos viendo ahí en esa paleta, sí nos la queda a todas las mujeres, ¿no? Por ejemplo, las mujeres de piel blanca. Sí les favorece el rosa, pero tendríamos que ver de qué color son tus ojos para saber qué tipo de rosa te favorece. ¿Se acuerdan cuando hablamos de primavera, otoño, invierno? Hace una... Claro. A lo mejor, y yo que soy otoño, me favorecen los colores cálidos. Tono, color, sí me favorece a lo mejor el verde, ¿no? Que a lo mejor es considerado un color frío, o un morado, ¿no? O un azul, que es considerado un tono frío. Pero si me favorecen los colores cálidos, no significa que no puedo utilizar un azul. Puedo utilizar un azul, pero un azul en su base cálida. Por ejemplo, recordemos, este es un azul frío. No, este es un azul frío y este es un azul cálido. Ok. Mientras más tono oscuro tenga, más cálido es. Mientras más color blanco tenga, es más frío. Ok. Ok, entonces a mí me favorecería este, no este, porque estoy un otoño. Pero les digo, es muy complicado la parte del maquillaje. Traten de utilizar ustedes y traten de identificar, ¿ok? Si consideran que su tonalidad de piel... Es muy fácil. Si te bronceas y te pones bronceado y morenito, eres más cálido. Si te bronceas y te pones rojo, eres más frío. Entonces, con ese tip chiquitito te puedes dar como medio una idea para saber qué es lo que me favorece. Te quedan todos los colores, nada más hay que saber diferenciar si en su base fría o en su base cálida. Ok. Ese es un pequeño tip. Ok. Ok. Luego le podemos dar más a esa parte. Ok. Y este es un ejemplo del maquillaje luminoso, ¿ok? Tenemos también lo que es Muy bien. Maquillaje glamuroso, ¿ok? Aquí ya, ¿qué les transmitimos? ¿O en qué ocasiones creen que la podrían ver o en un lugar en específico? No, si esto ya es como para una, no sé, una fiesta de noche para algún evento nocturno. Los premios Oscar. Ahí sí. Alfumbres rojas. Claro, claro, sí, algo así más, sí, glamuroso. Les recomiendo, mujeres, no traten de recrear este maquillaje en su ámbito profesional. Ok. Porque les voy a decir que son los mensajes que transmitimos con este tipo de maquillajes, ¿ok? Una imagen llamativa, reveladora y sensual. No queremos comunicar esto en el ámbito profesional la mayoría de las mujeres, a menos de que a lo mejor sí estés trabajando en, o sea, a lo mejor eres maquillista y quieres comunicar una imagen glamurosa y sensual si a lo mejor estás trabajando para una marca como Victoria's Secret. O quieres que, o quieres que el jefe te voltee a ver. Pues tal vez. O la jefa, en estos tiempos ya no sabes. O la jefa. O la jefa. Claro, por supuesto, la jefa, ¿no? Sí, entonces. Oye, pero una agencia de modelaje también se puede autorizar esto. Es como te digo. Ya. A lo mejor una, a ver, digan una, una empresa que a lo mejor mande estos mensajes llamativos, arreveradores y sensuales. Digo, Victoria's Secret. A lo mejor y trabajas en Victoria's Secret y eres la gerente o la vendedora y te iré idéntico que pues a lo mejor y te perciban así. No, a lo mejor y trabajas en Banorte. No quieres mandar eso. No, bueno. Claro, el Banco Fuerte de México. Oye, y si eres la cajera, siempre van a buscar a la cajera, ¿no? O sea, yo con ella, por favor, Yo con Lupita, por favor. Por favor, sí, por supuesto. Y las pestañas enormes. Sí, sí, ¿Qué tonos les recomiendo para esta parte? Sí, les recomiendo mucho que sea en el ámbito social, ¿ok? Nocturno también podría ser en la parte nocturna, pero también en el día. Si quieres transmitir esos mensajes, no hay ningún problema. ¿Qué tonos necesitamos? Tonos brillantes e intensos como por ejemplo estos, ¿ok? Que es muy importante. Sí, si se dan cuenta, son ya más colores brillantes, vibrantes, más llamativos, que son las... Aquí sí ya entra el tema de la conductora de televisión pudiese ser, ¿no? Sí, cien por ciento. Claro. Está muy bien. No, la verdad es que sí, sí, sí lo creo. Aparte de todo, que se ve muy sexy, ¿no? Sí, es que es literalmente, ¿se acuerdan cuando hablábamos del estilo seductor? Es un maquillaje muy característico del estilo seductor. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor, todavía no hay comentarios, ¿verdad? De que alguien diga, ¿cómo es? A mí no me gusta. No sé, Pues mira, aquí hay algunos, más que nada de saludos, Roger dice, hola, de Los Ángeles, gracias, dice que va manejando, Ivonne Rodríguez, hola, Pili de España, dice, buenas noches, un abrazo, Guadalupe de Puebla, hola, este, Pili dice, Dani, qué bueno verte, y nos sigan aconsejando tantas cosas. Marisol, nos manda un saludo, un tatuaje, no define tu persona, dice Ivonne Rodríguez, eso también es cierto. También comenta, desafortunadamente, lo mal no tiende a etiquetar, es, y ese, es el principal error. Bueno, eso sí, Carmen Barrera, saludos y buenas noches, gracias, Carmen. Miriam, dice, me encantan estos días de imagología, hagan un programa sobre cirugía plástica, o estética, y por supuesto, con esta linda invitada. Felicidades. De un descuento, muy bien, muy bien. Órale, ahí está Miriam, ya dijo, un descuento. Este, Pili dice, el moderado, está increíble, hablando del maquillaje, dice, muy para mí, bronceado. Sexy, dice Pili, con este, con el anterior maquillaje, Guadalupe dice, yo amo los labiales rojos. A lo mejor y los deductor, más o menos por ahí. Exactamente. Y dice Pili, no, a mí no. Ahí está. Este último, es exagerado. Este, el del experimental, yo creo que está hablando del experimental, es muy exagerado, no me late. Pues sí, es que el experimental, como su nombre lo dice, es meramente experimental, ¿no? Claro, claro. Oye. Justo por eso quería, porque sabía que alguien en los comentarios, en cualquier parte de, de un ejemplo, debe decir, no, es que eso es demasiado para mí, ay, no es demasiado bronceado, ay, me encantan los labios rojos. Ahí empiezan a sacar un poquito cada mujer, su expresión de la individualidad, ¿ok? Entonces. Oye, perdón, y depende de la edad, y como tú dices, a lo que te dedicas, y tu tono de piel, y muchas cosas. La edad a veces también es relativa, tengo clientas que son, por ejemplo, estilo creativo, que por ejemplo, se caracterizan mucho del estilo, el estilo creativo, y así ya tienen sus años, y literalmente se ven guapísimas con los colores, y aparte, la parte padre que dice, a lo mejor este, ¿quién fue del labial rojo? A lo mejor y para otra persona, Lupita, Lupita, dice, bueno, a lo mejor y mis labios, me encantan rojos, pero a lo mejor para otra persona, la que dijo que le encanta el moderado, va a decir, es que, ¿qué onda contigo? Y yo nunca me voy a poner un labial rojo. Claro. ¿Ok? ¿Qué puede pasar? Es muy importante esta parte, identificar que te gusta y que no, para que tú comuniques seguridad. A lo mejor, y yo sí, no dudo que me pueda ver a lo mejor guapísima, con este maquillaje, pero al momento en el que salga a la calle, me voy a sentir insegura, y no me voy a sentir bien conmigo misma, y lo único que va a querer hacer es ponerme una bolsa de papel, porque no quiero que nadie me vea, aunque mis amigas y mamá, todo mundo me diga que me veo hermosa, que me veo guapísima, pero no estoy expresando mi individualidad. ¿Ok? Ok. Entonces, si ustedes se van sintiendo identificadas con alguno de estos maquillajes, a lo mejor, y también ahí podemos ir reflejando qué tipo de estilo eres. ¿Ok? Ok. Muy bien. Es importante. A lo mejor dicen, bueno, es que sabes que yo, Daniela, nunca quiero proyectar una imagen artística espontánea y original, a mí eso me da idéntico, nunca voy a querer proyectar eso, entonces jamás me voy a poner un maquillaje así. Por eso es más que nada por la parte de estilo. Muy bien. Exactamente. Sí, sí es cierto. Ok, entonces, maquillaje experimental, si quieres comunicar una imagen artística espontánea y original, en combinaciones inusuales, o a lo mejor en algo tan locochón, por si a ti te gusta, a lo mejor ves clara a veces el verde, con el amarillo, eres la que juega entre tres colores y todo eso, a lo mejor y podrías tener ahí tus toquecitos de estilo creativo, pero es como se vería, maquillaje experimental. Ok, a lo mejor y si trabajas en Mac o en Sephora, obviamente te vas a poder proyectar de una manera increíble. o en un circo. Ándale. No, o si eres Lady Gaga, o si eres algo así, no, que va más en este tema, este experimental extrovertido, pero sí, la verdad es que, este tema de maquillajes, eh, que usan mucho estos tonos encendidos, y tornasoles, también los he visto, se ven padres en algunas personas, no en todas, eh, o sea, no en todas, también hay que, hay que saber, sí, exactamente, entonces hay que tener cuidado. Imagínate, imagínate a la maestra Elba Ester, como que en este maquillaje. No, no hay maquillaje. No. Lo digo con mucho cariño, con mucho cariño. Sí, sí, un saludo, un saludo a la maestra Elba Ester. No, no sé qué parecería. no sé qué parecería. Entonces, es muy importante, muy importante esa parte. Ok, perfecto. De hecho, esta, esta imagen que tienes, del maquillaje experimental, la chica que estamos hablando ahí, del maquillaje, se parece mucho a esta, conductora y modelo, llamada Cristal, si no me equivoco, que es de Azteca, y ahorita está en un reality, y ocupa mucho, tiene como la misma fisionomía, y también ocupa mucho el levantado de cejas, y el maquillaje, sí, muy, se le ve bien, o sea, se le ve muy bien, y se ve muy guapa, ¿no? O sea, eso también está, está súper bien. En el tema del modelaje, también lo ocupan bastante. O a lo mejor, y si tú eres un estilo creativo, y te gustan este tipo de maquillajes, a lo mejor, y puedes ir con tus amigos a comer, y ya saben que tú eres así, porque conocen tu personalidad, y es como, ahí se ve guapísima, le queda súper bien. Claro. Es súper importante, o a lo mejor para cenar, para lo que tú quieras, pero si las, a lo mejor, y cuando vas a llegar a una entrevista de trabajo así, ahí es cuando hablamos, tengo, por ejemplo, una clienta que es estilo creativo, pero ella es abogada. Ah, bueno. Es que pasa en estos casos, cuando a ti te gusta este tipo de maquillaje, pero no puedes utilizarlo en ciertas circunstancias, esto explota todo lo que tú quieras en tu ámbito personal, pero si hay que, creo que ya también lo habíamos tocado, la parte de bajar y subir volumen, bájale, ni modo, bájale a tu estilo creativo y a tanto color, y a esta combinación. Así es. Y empieza a utilizar a lo mejor más un maquillaje, como el segundo que fuimos, que vimos, que es el moderado. Pero es que, sí es muy importante que no lo vea la gente como crítica, como no. No, 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 claro. Eso, eso que está diciendo Dani es muy importante, porque sí, digo, imagínate, como tú bien dices, pusiste el ejemplo perfecto, una abogada, que aparte puede ser buenísima litigando, pero de repente, pues sí como que, pues no, 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 no va ad hoc a la profesión. Y que no lo vean como algo agresivo, sino que lo vean como un tip de amor de, a ver, quiero que triunfes en tu parte profesional, no es, no es, no es crítica, es muy importante. Ok. Ok. Exacto. Muy bien. Perfecto. Vámonos con el último, que es el maquillaje severo. Ok. Ok. Este es un maquillaje severo. ¿Qué les podría aquí como medio transmitir? ¿Positivamente y negativamente? Este, positivamente, pues se ve muy padre, onda así, pues, Kim Kardashian. Ya estás photoshopeada, prácticamente ya estás photoshopeada, ya no te photoshopean. Este, negativo, lo que te decía, igual con mucho, con mucho respeto lo digo, porque al otro día que ves a la mujer sin maquillaje, cambia drásticamente, al 100%. Ok. Y se puede ver muy bien, se puede ver muy bien también sin maquillaje, pero lo que digo es que si de repente cambian, así de que tú quién eres, ¿no? Ok. En mi punto de vista, en mi punto de vista personal. Ok, yo la verdad lo veo así como un maquillaje muy de, sé que Kim Kardashian se maquilla, pero tiene como ese estilo, ¿no? No lo sé, así va por ese tema. Aparte de todo, este, los colores que utiliza, yo los siento como muy neutros, pero se ve como capa tras capa tras capa, o sea, como que te pones base, como que luego te pones una crema, y luego otra base, luego polvo, y luego otra base, luego polvo, base, 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 y así te va, y se ve luego, luego, o sea, se nota. La ceja. Muy maquillado, o sea, la ceja, la ceja yo la veo muy bien dibujada, ¿no? No sé si, Dani. No, no digo, está. Pero ya no se ve como la primera. No, ya no. A mí, a mí, a mí lo particular, las cejas pintadas y todo eso, a mí no me gustan, a mí no se me hacen femeninas, a mí. Entonces, cuando la tienen sobrecargada, ahí es el tema, o sea, es lo que, o sea, regreso al comentario de, que hice en un principio. Yo estoy hablando de esta. Hay una ceja, bueno, de esta, por ejemplo. Esta que estoy viendo. Esta yo, yo no tengo mayor problema con esta. Digo, sé que está maquillada, ¿no? Desde que, ah, bueno, va, para que no se pierda con los ojos, pues está haciendo como el contraste correcto de ojos y cejas. Pero se ve exageradamente pintada. Esta yo, yo estoy seguro que el otro día no tiene ceja. Ah, no, claro, no, pues no tiene ceja, ¿no? Pero hablando del maquillaje, hablando del maquillaje, está bien. Así como, así como si tuviera, acabo de pelear con el canelo y le vuelo la ceja. ¿Y qué podría pasar? A lo mejor ella es una chica que a lo mejor quiere salir con Maro. No, pues ya le genera una reacción súper negativa. No, Maro, Maro la ve desde antes y mejor sale a la vuelta. O sea. Entonces, la importancia de él tratar de identificar el público. Me tal, les digo, a mí, ¿qué más me gustaría que la vía toda fuera ideal? Y dijéramos como, ay, sí, te ve hermosa. Pero siempre existe ese juicio de valor. Bueno, a ver, ese juicio de valor. Aquí está Pili. Yo quiero escuchar a Daniela mientras, mientras lees el de Pili. Tú, Dani, como experta, ¿qué dices? Es que es un maquillaje sí positivo porque a final de cuentas es un maquillaje severo. Que lo que quiere comunicar, ahí vamos a ver qué es lo que quiere comunicar. Una imagen llamativa. Está siendo realmente una persona llamativa, dominante y sofisticada. Los tonos realmente neutros y colores oscuros y profundos es lo que comunican. Ya no se ve tan linda, tan amable, tan tierna, como las pasadas. Si se dan cuenta, ya se ve que impone más. Es como ya puse esa barrera y es como, ay, la hablaré o no. Claro, como Kamala Harris. Ay, inicia. Se veía más, más autoritaria. Entonces, si tú quieres comunicar, pues a lo mejor métela a tu maquillaje, los tonos neutros y profundos. Si es lo que tú quieres comunicar. Pero eso es lo que. Aquí nos menciona Pili. Dice que le encantó. El severo me fascina. Para alguna ocasión especial. Ahí está. Entonces a lo mejor y Pili, creo que ella nos decía que era, le gustaba el moderado también, ¿no? Ah, sí, moderado. Dijo que le gustaba el moderado. A lo mejor y Pili le encanta el maquillaje moderado en su día a día, pero cuando tiene una fecha especial o una boda o una comida o una cena, le gusta el maquillaje severo y eso está padre porque va a comunicar también estos mensajes que también están bien. ¿Ok? Oye, de extremo a extremo, ¿eh? O sea, Pili se va de extremo a extremo. Muy bien. Oye, dice Miriam, dice Dani, ¿puedes dar asesorías para saber qué tipo de maquillaje nos queda? ¿Dónde te encuentro para una cita? Me pueden encontrar en Essence Consultoría, en Instagram y también en Facebook, pero más en Instagram. Ok, Essence como está escrito aquí abajo precisamente en la imagen, sí, Essence con doble S. Y ahí analizamos realmente cuál es el estilo que te favorece, porque todo es a través de pruebas proyectivas. Todos los tips que damos, estos son muy generales para que todas se empiecen a sentir como un poquito identificadas y sepan qué hacer, a lo mejor una emergencia. Pero a lo mejor y Pili ni siquiera es estilo tradicional y dramático, a lo mejor es un romántico. Y si se maquilla de esta manera puede causar incoherencia. Ok, porque. Claro. Esas pruebas proyectivas, ¿cómo las haces, Dani? También pueden ser las asesorías vía presencial o online, pero tenemos test psicológicos, lo cual te arroja lo que traes todo en tu cabeza. Ah, ok. O sea, es una prueba psicológica, es una prueba proyectiva psicológica. Te arroja qué estilo eres y cómo expresas tu individualidad a través de la vestimenta y del maquillaje y el peinado y todo eso. Ok. Pero entonces es muy importante también saber tu estilo, porque les voy a poner un ejemplo muy claro. Supongamos, vamos a imaginar Blancanieves, todo el mundo conocemos a Blancanieves. Claro. ¿Qué creen que se pondría Blancanieves de todos estos? Bueno, es que es una caricatura, ¿no? O sea, la única película que está es la de. Si Blancanieves estuviera en, en este, en live action. ¿Cómo creen que se vestiría? ¿Cómo se creen que se maquillaría? Algo así, ¿no? Algo así. Yo creo que entre la primera, yo creo que esa, la minimalista. Entonces, ustedes, si conocieran a una mujer que tuviera las características de Blancanieves, ¿cómo sería? Así, con un maquillaje minimalista. Ajá, pero características en personalidad, en esencia. Una mujer que es. Ah, bueno, una mujer, este, práctica, guapa, este, sencilla, eh, alegre, alegre, no, yo le metería también. Comunicativa. Cálida y bondadosa. Le metería mucho eso. Ok, entonces, supongamos que de la nada Blancanieves un día se nos revela y se nos va de fiesta en la noche y se nos viste así, o así, o así, Vivian, es que ya no es Blancanieves. Es curarla, es curarla débil. Oye, pero de hecho, de hecho, ándale. Oye, pero de hecho, sí hay una película, ¿no? De Blancanieves, no es live action. Sí, pero creo que es Blancanieves y el cazador y es como súper ruda y nunca se pone el vestido. No, 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 hay otra, hay otra donde sale el este tipo que salía en, en este. Ah, ya sé, el tipo este. doctor, en este, el tipo este. no sé, Dios mío, bueno, sí, es una película de, de Blancanieves, si no me equivoco, ¿no? Ahorita, ahorita les digo, aguanta. Es buenísimo el tipo este, Este tipo, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Ese tipo, es el tipo que sale también con otro tipo. O sea, que cuando tú no te acuerdas, yo me pongo a buscar y te ayudo y tú no vas a estar echando carrilla. No sé de qué hablas, Lito, ¿cómo, cómo crees que no hay? Hablando de la película, porque. Sí, pero o sea, no es de Disney, mi hermano. Ah, bueno, ahorita la busco. Sigan platicando. Es muy importante que tenemos que reconocer nuestra esencia, que es lo que nos gusta, para no a lo mejor y dar un shock de impresión de, ay, ¿quién eres tú? Ya no eres mi Blancanieves, a lo mejor ya eres la, la cosa de Roger Rabbit, ¿en qué momento? Sí, claro, exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Exacto. Entonces, por eso es la importancia de identificar con cuál de esos estilos que vimos, nos sentimos más cómodos para que lo llevemos a cabo, a lo mejor y para ciertas ocasiones, a lo mejor y subirlo un poquito más al tono, como dice Pili, es que también me encanta el severo, para las fiestas o para algo más de noche, está bien, y si ella se siente cómoda, va a poder proyectar con coherencia la siguiente, o sea, estas características de una imagen llamada, creativa, dominante y sofisticada. Oye, y aquí, y aquí aplica la de si le gusta a su pareja, pues, está bien, ¿no? Ajá, pero también, ese también es otro tema, he tenido muchas, muchas clientas que me dicen, ¿sabes qué, Dani? Es que por mi expareja ya tengo un shock en mi estilo, ya no sé cómo vestirme, porque a él le encantaba que me pusiera escotes y yo los odio, o todo lo contrario, yo amo los escotes, pero él no me deja ponérmelos, entonces, no deje que sus parejas influyan, a lo mejor y si, pues a lo mejor tienes una cita con él y dices, bueno, es que a lo mejor a mí, a mí novio le encanta que me ponga un blusas rojas, o que el color rojo le encanta, bueno, una vez no está mal, pero a ella de que influya e inconscientemente en tu manera de vestir, ya como prioridad, hay que tener mucho cuidado, hombres no forcen a, no forcen a sus parejas diciéndole que ponerse y que no, déjenla expresarse individualmente. Oye, sí, es que eso está súper mal, o sea, y tanto también para mujeres, hay mujeres que te dicen, ay no, esta camisita, o ponte esto, dices, pero yo no quiero ir así, o sea, no, es que si así te ves bien y dices, bueno, tal vez puedes dar gusto en una ocasión, dos, tal vez, pero ya de ahí, dices, ay güey, pues si yo me veo de otra manera, ¿no? O sea, yo la verdad me siento cómodo de esta manera y no me veo mal. Sí, oye, oye, te ves muy fachoso para ir a comer con mis papás, cambio, o sea, también en lo que tienen que entender. Bueno, oye, oye, pero si te ve muy fachoso también. Pero a veces, te juro que también las mujeres se exageran, a lo mejor el niño sí se ve súper decente, pero a ella a lo mejor le gusta otro tipo de vestimenta, o sea, hay que medirla todo, tú como persona, saber a dónde vas, con quién, cuándo y dónde, y también como parejas o como amigos. Pero luego también hay gente que no sabe, Dani, buena onda, hay gente que no distingue, y se viste igual para ir a la comunión, a la primera comunión, que para ir a trabajar, que para ir a la misa. Sí. O hay algunos que están completamente alrevesados, se visten bien para el trabajo, y para las reuniones formales, por decirlo así, van todos desfachados, ¿no? O sea, ¿cómo? Claro. También, otro tema muy importante antes de que ya se nos casi acaba el tiempo, mamás, también dejen que sus hijas o sus hijos se vistan como quieran, desde chiquitos. Obviamente estas reglas, como dicen, a lo mejor no te vas a ir a misa o al agua de tu tío en pants, ¿no? Las reglas de protocolo son muy importantes, pero mamás, no les pasen la ropa a sus hijas para que se vean como señorcitas o como señorcitos. Entonces, dejen que también expresen un poquito de la individualidad, porque si no, al futuro también es un problema en el ámbito profesional. Entonces, traten, no traten de escuchar eso, porque también tengo que decir, Dani, es que me gustaría maquillarme así, pero mi mejor amiga me ve horrible cada vez que lo hago, que no te importe la mejor amiga. Si tú te sientes cómoda y te sientes guapa con eso, hazlo. Esa debe ser una regla entonces, ¿no, Dani? Que también la hemos escuchado muchas veces. Mientras a ti te guste, está bien. Hazlo. Y te sientas cómoda, es muy importante. No te obligues a utilizar en maquillaje, en accesorios, en blusas, en pantalones, en zapatos, en lo que sea algo con lo que tú no te sientas cómodo y que no sientas que estás expresando quién eres tú. Claro. Exactamente. Lito, ¿cuál es la película de Blancanieves? No, se llama Encantada, que es parecida. ¿y es Encantada? No sé si la conocen. Algo así. Se llama Encantada la película, y utiliza un maquillaje, por lo que acabo de aprender contigo, Miquel, Dani, yo lo veo como moderado. Yo así lo veo. Sí. No, pero pues ahí está, ahí va, ahí, ahí iba por ese lado. No, no era Blancanieves, Blancanieves tenía razón, Dani, y es Blancanieves y El Cazador, y se vemos ruda muy, muy este. Sí, 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 exactamente. Que bueno, por ahí también, si quieren ver así como es el maquillaje de algunas, en live action, hay una serie que se llama Once Upon a Time, era hace una vez, si no me equivoco, y la buscan así en Netflix, no sé si esté todavía, y ahí viene todos, dura miles de millones de horas, yo no la acabé de ver, pero vienen todas las princesas, o sea, viene desde Mulán, viene Rapunzel, Blancanieves, y bueno, vienen todas, y de una manera como traídas a la vida real, y también vienen todos los villanos, y ahí hay una conjunción medio rara, o sea, al principio sí me gustaba, y luego después ya se me hizo muy larga, pero. Se hizo un rollo ahí, un enredo. Sí, sí, ah, bueno, ahí se van a dar, bueno. También les recomiendo mucho algo súper, súper básico, es que así como lo digan, ay, pues me voy a poner a ver películas, me voy a poner a ver revistas, y vean el maquillaje y el vestuario de las personas, ¿qué les está comunicando? Ay, pues es que yo quiero comunicar la sensación que me da esa persona, traten de imitar el outfit, el maquillaje, siempre y cuando se sientan cómodas, no traten de fingir a alguien que no son. Ok, ahí está, un buen tip. Mira, aquí ya me está dando la respuesta Estrellita Bren, dice, se llama Encantada, es la película, se llama Encantada, perdón, es que hay un delay de ahí, la andaba buscando, pero bueno, gracias Estrellita por tu comentario, ella, ella también fan de eso. Miriam dice, tema sutil, ama de casa, haciendo pie de manzana. tierna, sutil, ama de casa, haciendo pie de manzana, así describen a Blancanieves. Sí, imagínense, la silla súper glamurosa y con el brillo, haciendo su pie. Estaría súper. Pero dice que siempre tiene, algo que sí es cierto, Blancanieves, ahorita que busqué aquí en internet, siempre trae los labios rojos, Blancanieves. Sí, pero por la parte de la manzana. Ay, ¿a poco la manzana le pito los labios? Se come la manzana, se come la manzana, sí. O estaba enchilada, era de la rica. ¿Cuántos labios rojos se les hacen sexys, o se les hacen cálidos y bondadosos? Depende del tono, Depende de qué rojo. Sí. Claro. Depende de qué rojo. El tono rojo de Blancanieves. Y si se dan cuenta, Blancanieves, en ningún momento en la película tiene los labios pintados rojos. En Disney. En la caricatura. Ah, ok, ok. Bueno, en el, ¿cómo se lo puede decir? En el, en la imagen, o en la caricatura de internet. Sobre la, la imán de la, algo así. Ah, ok. De, de la ley que acaban, que apenas se pusieron. No, la ley, la ley de que, este, de ustedes, ¿cómo se, se acuerdan del muñequito de Monopoly? Con el oráculo, o esta cosa. Ah, Ah, ok. Ustedes piensan que Blancanieves tuvo los labios rojos, pero en realidad nunca los tuvo. Es cierto, es cierto. Es por el tono de, de piel también, ¿no? Pero nunca tuve los labios rojos. Es algo muy curioso. Después hablen con esas personas, son como teorías conspiracionales, y esas cosas, que también me encantan. Pero busquen, como tip ya es súper extra, que no tiene nada que ver, busquen la ley, la ley Mandela, así se llama. Y son teorías que tu mente va haciendo, que nunca sucedieron. Ok. ¿Cómo es? O sea, o sea, me estás diciendo que no tiene, no tiene los labios rojos, Blancanieves, y yo le estoy viendo los labios rojos, pero, ¿no tiene los labios rojos? Exacto, y es algo que nuestra mente ha creado por. Sí, está en el consciente colectivo. Ajá. Sí. Ok, bueno, pues ahí está. Bueno, ha dado todo curioso, y pues ahora trataré de no verle los labios rojos a Blancanieves, pero un poco imposible. Pero en serio, en la película, nunca los he aplicado de rojo. Ok, muy bien. Ok. Bueno, pues ahí está. Padrísimo. Oye, Dani, pues muchas gracias, saludos por favor a Viridiana. Sí. A Viridiana. Que el próximo mes ya esté con nosotros, y que todo vaya bien con ella, por favor. Y mañana, bueno, ya quedamos el viernes, no te vas a perder lo del tarot, pero mañana va a estar muy bueno también. Mañana van a hablar de la numerología, de los números maestros. Esto es un tema interesantísimo, va a estar con nosotros Maricarmen Sandoval, nuestra numeróloga de cabecera, mi querido Leo, y las esperamos mañana a las ocho, ¿no? Así es, mañana las esperamos con el tema de los números maestros, ¿no? Tú sabes cuál es tu número maestro, sabes si el número maestro está contigo, o sabes cómo manipular tu número maestro para que te vaya bien en la vida. Mañana no te pierdas los sobrevivientes a las ocho de la noche, aquí en UNED Radio. Gracias Dani, un abrazo, gracias Maro, gracias, gracias. Buen noche. Adiós. Bye. Bye bye. Bye.